El domingo pasado Ecuador fue a las urnas para elegir nuevo presidente o presidenta, pero también, y mucho menos prensa tuvo, se conoció mucho menos en el exterior, pero también decía para resolver dos consultas importantísimas que están vinculadas a la cuestión ambiental, que están vinculadas a lo económico, digamos en algún punto, por lo menos las dos posiciones trataban de hacer hincapié en cada uno de estos aspectos, para contarnos un poco qué es lo que se decidió el domingo en términos políticos más generales, la presidencial, y en estas consultas estamos con Alberto Acosta, él es economista, intelectual, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de allí de Ecuador, fue ministro de Energía hace muchos años ya, y bueno, nos acompaña y nos regala estos minutos, te agradecemos Alberto. Para mí es del gusto y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que significaron y significan las consultas populares del Yasuní y del Chocó Andino. La primera tiene que ver con el petróleo, la segunda con la minería. Bien eso, contanos a recién me das cuenta, yo sé que es complejo, es difícil, qué es lo que resolvió y qué es lo que decidió el pueblo ecuatoriano, que es histórico, ¿no? Sin lugar a dudas. Las consultas son de una trascendencia enorme. En el caso del Yasuní se trata de una primera suspensión de las actividades petroleras impulsada por la acción de la democracia participativa, esto quiere decir impulsada desde la sociedad civil. No es una propuesta gubernamental o de un partido político. Particularmente la juventud ha venido impulsando la idea de dejar el crudo en un pedazo pequeño del Parque Nacional Yasuní en el bloque 43 o ITT desde hace casi 10 años. Y entonces es un triunfo de esa juventud que garantiza los derechos de participación, que recupera la posibilidad de proteger la vida de pueblos en aislamiento voluntario y la biodiversidad. La otra tiene que ver con la suspensión, la prohibición de actividades de minería metálica en el distrito metropolitano de Quito y es una consulta también muy importante porque es la primera vez en América Latina que una consulta de esta naturaleza se realiza en la capital de uno de nuestros países. Ha habido consultas en Argentina, yo pienso la de Esquel, que es emblemática. Ha habido consultas en Colombia, muchas. Ha habido dos consultas en la provincia de la Azuay en el Ecuador donde el pueblo se ha pronunciado en contra de la minería. Pero esta es la primera consulta que se realiza en el ámbito de una capital. Por eso sostengo que esto no solo tendrá una trascendencia nacional, sino internacional. Bien. A ver, repasando un poco el debate que se dio previo a la consulta, está la visión, la posición que de alguna manera defendés y proponías vos, que tiene que ver con resguardar ese territorio, esa biósfera que es importantísima. Y del otro lado, enfrente, como suele suceder detrás de estos proyectos extractivistas, se planteaba lo que vos en alguna entrevista caracterizabas como terrorismo económico. Digamos, ¿cuáles eran esos argumentos? Porque también quizá nos resuene a los argentinos con los argumentos que circulan aquí en relación al modelo extractivista. Ese es un tema que se repite en nuestros países. Se nos ha convencido de que sin la explotación de recursos naturales y su exportación, las posibilidades de crecimiento económico no existen. Que sin esas extracciones, nosotros no podemos aspirar al desarrollo. Yo sostengo que en nuestras sociedades, empezando por las élites, existe una suerte de ADN extractivista. Y en ese contexto, cuando alguien trata de salirse de la caja y pensar un poco más allá de las narices y comenzar a darse cuenta que esa es una verdadera estafa histórica, porque no ha habido ningún país en el planeta que haya logrado el desarrollo teniendo como fuente preferente de financiamiento de su economía el petróleo, los minerales, o inclusive la exportación de materias primas agrícolas, nosotros nos vemos obligados a aceptar entonces esa suerte de maldición. Somos pobres porque somos ricos en recursos naturales. Y queremos superar esa maldición con más recursos naturales, lo cual nos da onda más nuestra miseria y nuestra pobreza. En ese contexto es lo que hay que ubicar este tipo de reflexiones y este tipo de cuestiones. Y en el Ecuador, en esta consulta del Yasuní, se dijo que si no se explotaba el petróleo, en apenas un bloque petrolero, se caía la dolarización. Que si no seguimos exportando el crudo que sale de esa región, vamos a ahondar la crisis económica y va a haber un tremendo desempleo. Todavía las voces de quienes sostenían esa campaña de mentira, de desinformación, de miedo, terrorismo económico, siguen vigentes porque no quieren aceptar el resultado de las urnas cuando el pueblo dijo, si a la vida, si a la paz, si al futuro, si al Yasuní y si al chocondino. Bien. A ver, como decíamos, hay un hilo histórico que nos une con nuestras diferencias y con los matices que hay entre cada uno de los países, pero me animo a hacer un recorrido histórico por Ecuador y supongo que hace muchos años, muchas décadas, era el cacao, ¿no? Digamos, quizá el que iba a salvar a la economía o el que iba a sostener a la economía o iba a ser el dorado, después la banana, hasta que en la década del 70 aparece el petróleo como, digamos, para la exportación. Si no me equivoco, me corregirás, Alberto. ¿Qué pasó, digamos? ¿Sirvió? Porque quizá el cacao, la banana, productos agrícolas en una Latinoamérica muy empobrecida, seguramente el petróleo haya aparecido como el gran salvador, ¿no? Quizá el que podía convertir a Ecuador en una suerte de Arabia Saudita, en Kuwait. ¿Qué pasó? ¿Mejoró la vida de los ecuatorianos? Mira, hay que anotar que Ecuador fue el principal productor y exportador de cacao y de banano en el mundo y no resolvimos nuestros problemas. Y luego apareció el petróleo allá a fines de los años 60, la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado y comenzamos a exportar petróleo desde el 14 de agosto de 1972 cuando zarpó el buque tanque Anacortés de la Texaco. Desde esa época a la fecha, el Ecuador sigue siendo un país subdesarrollado. No hemos superado la pobreza. La pobreza sigue gravitando en el Ecuador. Casi 5 millones de personas sobreviven con menos de 3 dólares al día. Casi 2 millones de personas sobreviven con menos de 1 dólar 70 al día. Lo que tiene que ver con la situación amazónica es dramática. La Amazonía es la región más pobre de todo el Ecuador. Pero justamente esas provincias amazónicas petroleras son las más pobres de toda la Amazonía, es decir, de todo el Ecuador. Y no hemos encontrado la respuesta, por ejemplo, para la reducción de las brechas entre ricos y pobres que siguen creciendo. Lo grave, lo pernicioso es que hay todavía muchas personas que creen que el petróleo va a resolver los problemas. Una situación que se vuelve dramática. Usemos un término concreto, dramática. ¿Por qué? Porque el petróleo comienza a declinar. Y además sabemos que no podemos quemar todas las reservas de combustibles fósiles si no queremos seguir carbonizando la atmósfera y haciendo la vida de la mayoría de habitantes del planeta invivible. Yo creo que esos son los grandes retos que tenemos entre manos. Muchas veces también se plantea de esta región del mundo que, bueno, quizá no es la principal responsabilidad de ese calentamiento global del cambio climático. Digamos, no son los países latinoamericanos, son los países, como muchas veces se le dice, subdesarrollados o no desarrollados. No son los principales responsables. Entonces, ¿qué va? Tampoco es nuestro problema. Reventemos todo lo que tengamos a mano con tal de conseguir un par de dólares. También muchas veces se pone en juego eso. Y evidentemente en Ecuador algo de ese discurso se quebró, digamos, este domingo. Sin lugar a dudas, esa es una de las discusiones que he escuchado en esta campaña por el Yasuní, quienes defendían el no, que decían que nosotros no vamos a afectar el tema climático global. Sin lugar a dudas, no vamos a cambiar solos. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que algún día los poderosos del mundo, los poderosos en términos económicos y políticos, actúen responsablemente. Esta es una acción del pueblo ecuatoriano que sacude a la conciencia internacional. Por eso digo, trasciende las fronteras ecuatorianas. Pero hay un asunto adicional. Yo he escuchado argumentos que dicen que los 50 mil, 55 mil barriles que se extrae de crudo muy pesado, de muy baja calidad del ITT, pueden ser sustituidos por la extracción del crudo en cualquier otra región del planeta, incluso en el mismo Ecuador. Pero lo que no se puede sustituir es esa biodiversidad que constituyen esas selvas amazónicas que son la caza de los pueblos en aislamiento voluntario. Incluso desde una perspectiva económica podríamos imaginarnos el potencial farmacéutico que existe en esa zona. Es una suerte de gran reserva genética que demandará una adecuada prospección científica a partir del principio fundamental del diálogo de saberes, respetuoso con las comunidades para obtener conocimientos que pueden ayudarnos a la humanidad entera. Sí, y hablando de otra contrapartida económica, te escuchaba también mencionar en el caso de la consulta que prohíbe la minería en la otra región, que, digamos, es una región que provee de agua a buena parte de Quito, si no me equivoco, y donde también en sus, digamos, zonas aledañas se producen bananos y demás, que, digamos, es fuente de riqueza o de posibles divisas o divisas para el Ecuador. Yo también, digamos, Alberto, me parece que, digamos, probablemente lo imagino lo que se debe haber puesto en conciencia, se debe haber intentado concientizar para la adicción o la consulta este domingo, es la cuestión ambiental, es esta conciencia de que quizá tampoco es que, lo voy a decir en palabras muy porteñas, reventando esos nuevos recursos, se iba a salvar el país y tuvo fruto, digamos, llegar a esa conciencia en buena parte de la población, 10 millones de ecuatorianos votaron por el sí, que fue la prohibición, si no me equivoco, pero, digamos, hay una cuestión que es de fondo, que es el sistema económico que probablemente condiciona a Ecuador como condiciona al resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Digamos, en todo momento, ese terror económico que decíamos ejerce para tratar de convencer de que hay que seguir profundizando el extractivismo, tiene un sustento y tiene una raíz que es muy profunda, ¿no? Antes de la entrevista hablábamos de la dolarización en Ecuador y me decías, se amenazaba con que no explotando esto se caía la dolarización. Digamos, ¿cómo está construida en Ecuador ese imaginario de la dolarización como algo que no se puede tocar, como una suerte de Dios? La dolarización se transformó en eso, una suerte de Dios. La política económica en Ecuador cada vez más está orientada como objetivo fundamental a proteger la dolarización y esa es una gran perversidad porque la dolarización es simplemente una herramienta de política monetaria y cambiaria, una herramienta tremendamente rígida que trae una serie de consecuencias. Lo grave y preocupante es que la sociedad en su gran mayoría los dirigentes políticos la gente que maneja los medios de comunicación le ha colocado en un pedestal casi como un tótema la dolarización. Criticar la dolarización o proponer medidas que podrían oxigenar la economía sin salir de la dolarización por ejemplo con una moneda paralela un dólar ecuatoriano electrónico es considerado casi como una herejía. Quienes nos atrevemos a criticar a la dolarización y proponer ese tipo de acciones que damos al margen de la sociedad y yo incluso he planteado algunos elementos de cómo se podría salir de la trampa de la dolarización pero la dolarización tiene un atractivo perverso tremendamente potente que es una suerte de droga la dolarización se ha transformado en el objetivo cuando solo es una herramienta eso me parece a mí que es tremendamente preocupante. El otro día entrevistamos a Vilma Salgado que ya fue ministra de economía hace unos años allá en Ecuador y nos planteaba que cuando se dolariza Ecuador allá a principios del 2000 se hablaba del salto al vacío un momento muy complejo y muy traumático que es el momento de la dolarización pero por lo que vos me estás diciendo que es algo que no habíamos conversado es más complejo incluso una posible salida o una flexibilización del sistema monetario ¿no? Es muy complejo es muy difícil y casi es imposible realizar una discusión pública sobre el tema si no quiere sufrir una serie de ataques yo mismo que he sido crítico a la dolarización desde antes de que se instrumente porque en Ecuador siguiendo el ejemplo de la Argentina por la influencia directa de Domingo Cavallo se trató de dar paso a la convertibilidad y luego vino la dolarización para no decir que se estaba haciendo la convertibilidad que había sido rechazada anteriormente pero ese genario de la dolarización resulta muy complicado hay una gran atractivo no discuto podría decir de una ventaja que hay una suerte de estabilidad de precios relativos que se mantiene en el tiempo y eso alienta el consumo y eso alienta determinado tipo de producción pero si hay un bache en economía mundial y eso afecta a una economía dolarizada los impactos no son vía precios de inflación sino vía cantidades desempleo y cierre de empresas hay que comenzar a analizar los pros y contras de una dolarización y lo hago este rato pensando en la Argentina en donde se está discutiendo esta cuestión me parece que la Argentina sirvió de ejemplo en un primer lugar para un primer momento para que Ecuador discuta las salidas con rigidez cambiaria como convertibilidad o dolarización ahora el Ecuador también podría contribuir con algunas reflexiones al respecto la dolarización es una medida extrema tan extrema que casi no se podría regresar yo considero que sí se puede regresar pero lo importante aquí es entender que no se puede creer que la dolarización es el objetivo de la política económica porque si se asume eso para sostener la dolarización se atropellan derechos de trabajadores derechos de pobladores los derechos de la naturaleza y la economía se vuelve más primario exportadora porque de allí se dice tenemos que sacar los recursos para financiar nuestro desarrollo y seguiremos dando la vuelta como el burro alrededor de la noria sin alcanzar ni lo uno ni lo otro claro digo volviendo a lo que conversábamos al principio sobre el rechazo ecuatoriano del pueblo ecuatoriano a más extractivismo o por ponerle un freno si en algún momento los poderes fácticos podían venir a punta de pistola a sacarlo hoy mediante herramientas monetarias financieras una puede ser la dolarización digamos con que Estados Unidos se estornude Ecuador se refría y necesita salir a vender sus recursos naturales a cualquier precio exactamente esa es la triste realidad de los países primario exportadores que carecen de una política monetaria cambiaria propia hay ciertos márgenes de política monetaria en dolarización pero son muy estrechos y la rigidez cambiaria en un mundo donde las fluctuaciones están permanentemente en juego se las siente se las vive se las respira casi una rigidez de ese tipo nos limita la posibilidad de tener una política propia como país y estamos atados a lo que sucede de afuera prácticamente sin ningún resguardo bien a ver por último Alberto en octubre vamos a tener un balotazo van a tener un balotazo donde se va a decidir el próximo presidente por lo menos por los próximos dos años entiendo que en 2025 va a volver a haber elecciones los próximos 18 meses te explico cómo era el asunto Ecuador entró en elecciones generales anticipadas luego de que el presidente Guillermo Lazo que fracasó en toda la línea disolvió la asamblea nacional recurriendo a una posibilidad abierta en la constitución la muerte cruzada la muerte cruzada entonces tenemos elecciones generales anticipadas en las cuales se trabajó el tema de las o se planteó el tema de las dos consultas populares a las que nos referimos inicialmente Yasuní y Chocó Andino los próximos gobernantes van a estar 18 meses en funciones yo sostengo que estas elecciones fueron realizadas y la segunda vuelta también pensando en las próximas elecciones del año 2025 porque si gana la candidata o el candidato ellos ella o ella ella o él van a estar atentos a qué hacer para volver a ser reelectos en el año 2025 van a estar en una campaña perpetua dos años por lo menos y esta es una situación complicada y dramática en un país que se cae a pedazos con la violencia con la criminalidad con el crimen organizado que copa la sociedad entera en ese contexto recordemos que se asesinó a un candidato a la presidencia de la república se ha asesinado a funcionarios públicos se asesinó recientemente al alcalde del segundo puerto del Ecuador Manta en ese escenario un gobierno de transición que no tenga la capacidad de pensar en las próximas generaciones es un gobierno que incluso podría dejar mayores problemas a partir del año 2025 entiendo Alberto mi consulta tenía que ver con bueno vos formaste parte de un principio de lo que después iba a ser el correísmo saliste de una manera muy crítica también lo fuiste durante estos últimos años pero bueno lo que se está enfrentando lo que se va a enfrentar en el próximo Balotage es una candidata del correísmo contra un candidato desconocido una sorpresa digamos lo que te quería consultar es es lo mismo uno y otro hay en alguno o en otro candidato una vía si bien imagino vos no suscribís a ninguno de ellos dos me dirás pero hay en ellos un germen de lo que podría ser un cambio más interesante yo lamentablemente no veo eso efectivamente yo fui uno de los primeros propulsores de lo que se conoce como revolución ciudadana que a la postre no es ni revolución ni ciudadana y está en el marco de lo que les definimos como progresismos el otro candidato viene de una vertiente mucho más empresarial pero parecería que no de la lógica de Guillermo Lazo un gobernante obtuso en términos ideológicos mediocre en términos de gestión e insensible en términos sociales yo creería que este otro candidato debería abrir la puerta a otro tipo de reflexiones pero por lo pronto la campaña electoral de la segunda vuelta está totalmente abierta y habrá que ver cuáles son las propuestas concretas como tú anticipas yo no tengo ninguna simpatía por ninguno de los dos pero creo que debemos seguir debatiendo debemos seguir discutiendo y habrá que comenzar a reconstruir las fuerzas sociales porque en esta campaña electoral hay un problema gravísimo las fuerzas del Pachacuti que era el movimiento indígena que obtuvo una importantísima votación en el año 2021 prácticamente ha sido destrozada la fuerza del Pachacuti hay una tremenda división el candidato Yacu Pérez que disputó la segunda vuelta la entrada a la segunda vuelta en el año 2021 obtiene menos del 4% de los votos y el Pachacuti que llegó a tener algo así como 24 26 asambleístas se va a quedar con 4 y con los 3 de Yacu Pérez son 7 la situación de las fuerzas populares de izquierda es realmente calamitosa en este momento y la responsabilidad de ese progresismo en el caso de Ecuador y te diría lo traslado aquí a Argentina y seguramente muchos lugares de Latinoamérica de terminar siendo la fuerza conservadora que bloquea y obtura el crecimiento de los espacios populares y por otro lado alimenta la creciente derecha en este caso en Argentina casi fascista mira yo diría que en América Latina tenemos que comenzar a repensar en las izquierdas y todavía vamos a usar el término izquierdas desde mi perspectiva esos grupos tienen que ser simultáneamente hago hincapié en esto de simultáneo grupos políticos ecologistas feministas decoloniales y socialistas comunitarios porque no se trata simplemente de fortalecer el poder del Estado que a la postre termina alimentando los intereses y los beneficios a los grandes grupos económicos en este momento se requiere un proceso de repensar de reinventar las izquierdas abriendo la puerta a una democracia radical nada de caudillos nada de populismos y por supuesto no más extractivismo muy bien Alberto Acosta su visión sobre Latinoamérica de los desafíos y problemas que atraviesan al Ecuador el lujo que nos damos acá en Canal Abierto gracias por este tiempo Alberto yo les agradezco a ustedes les mando un saludo fraterno y espero que nos podamos encontrar nuevamente muchas gracias